¡Sí! ¡El mar! Probablemente has olvidado por qué estás aquí hoy, ¿no? ¡Vamos a nadar, Sabito! ¡Eh! ¡Espera! Vayan primero. Buscaré un lugar para las cosas. ¡Ey! ¡Keyu! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Eh? ¿Qué le pasará? ¿Qué hacemos? Parece haber caído en un profundo pensamiento. Parece que necesitamos averiguar qué lo dejó así. ¿Eh? ¿No vas a ir a nadar? Nesan, sabes que soy muy torpe en el agua. Pero viniste a la playa. ¿Estás segura que no quieres ir a nadar? No te preocupes. Tú y mi cuñado pueden ir a nadar. Pero... no te quiero dejar sola. ¿Koucho? ¿En serio? Esto debe ser una broma. Shinobu, ¿ese joven tan guapo es tu amigo? Él no es mi amigo. Bueno, ahora que tienes compañía, tu hermana se puede ir a nadar. ¡Ustedes también diviértanse! ¡Ve por ello, Shinobu! ¡Tu hermana te desea suerte! Espera un momento. Eh... No... ¡Espera! Bueno... ¿Podría mirar las cosas de todos? ¿Por favor? Creo que es un desperdicio ir a la playa y no nadar. Si me disculpas... ¿Eh? Yo voy contigo. ¿Eh? Sabito... Creo que vi algo mágico. ¡Wow! ¿Kiyu fue de frente y le habló? ¡Fue tan genial! No... Llego a entender. ¿Será por esto que ha estado de mal humor últimamente? Y está hablando con una hermosa chica. Esto es incómodo. ¿Ah? Está bien. Vamos. En estos días... He estado pensando sobre aquella vez. ¿Por qué tú me...? ¿Por qué tú me...? ¿De dónde salen estas estúpidas parejas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ara? ¿Por qué me has estado evitando últimamente? ¿Por qué no me enfrentas? No te estoy evitando. Solo... ¿Ah? ¡Vete al diablo! La última vez... Solo pensé en ti como otra persona. Ese hombre... Ha aparecido muchas veces en mis sueños. Es un tipo... Que ni siquiera es mi amigo. Pero cada vez que lo veo... Es muy molesto. Te pareces demasiado a él. Lamento mucho haberte golpeado. Por favor... Olvídame. ¡No puedo olvidarte! ¿Ah? ¿Le está gritando? ¡Fue difícil volver a conocer la persona de mis sueños! ¡He visto el mismo sueño! ¡Una y otra vez! Somos compañeros de una misma organización. Luchamos por un objetivo común. Pero... Al final de la victoria... Ella no se encontraba por ningún lado. Así que cada vez que te veo... Quiero que seas feliz en esta vida. No quiero ver ese final de esa historia otra vez. Así que esta vez... Por favor déjame quedarme a tu lado. ¿Es una confesión? ¿Es una confesión? Bueno... Yo... ¡Cálmate, Guiyu! ¡Incluso si te rechazan! ¡No puedes hacerlo de la manera difícil! Oye, mocoso... ¿Cuáles son tus intenciones con la hermana de mi esposa? ¡Se equivoca! ¡Sabito, ayúdame! Sé un hombre y afrúntalo. Espere... Espere un minuto, hermano. Yo puedo explicarlo. Kousho dijo... ¿A quién le dices, hermano? Este mocoso necesita una paliza.